Música Hey parceros como están, espero que estén muy bien, estamos acá en un nuevo video para el canal En el día de hoy nos encontramos en mi casa, pero en unas horas vamos a estar en la ciudad de Cali Nos vamos a ir en bus, vamos para un evento por allá, entonces nada, como siempre con las mejores energías Hey bueno parceros, acabé de pedir el carro, entonces vamos a hacer esto rápido, esta cana me llegó hoy de Mafia Bay Directamente del Reino Unido, como ustedes ya saben, entonces vamos a ver que cositas me llegaron pues de una Las vueltas están rápido porque ya viene el carro, les voy a intentar mostrar lo más rápido que pueda lo que me llegó Bueno parceros, ya llegó el carro, entonces pillen pues me llegó este tenedor, que es para esta bicicleta Ya que este tenedor se me había doblado en una caída, y vean todas estas cosas, estas cositas que ven así Son calcas de Mafia Bikes, como pueden ver calquitas, y estas otras cositas creo que son manillas Si, son manillas de Mafia Bikes, entonces nada, obviamente no voy a abrir todas porque ya llegó el carro Entonces nada, vamos a montarnos el carro pues Bueno parceros, vean la maletica que llevamos, ya nos vamos a montar acá el carro Hey bueno parceros, veo la terminal del norte y resulta que allá no salían buses para Cali Entonces me tocó venirme hasta la terminal del sur, que es más o menos a una hora de donde yo vivo Entonces nada, me encuentro acá en este momento en la terminal del sur y resulta que no salen buses hasta las 3 am para Cali Y en este momento son las 10 y media, entonces nada, ya toca solamente esperar Ya estoy acá en la casa de Camila Fina y salude Las mejores Y nada, voy a dormir un rato porque no puedo dormir bien en el bus Y ahora les grabo si pico un ratico de cicla y mañana les grabo el evento Que mañana del evento va a estar remelo, las mejores energías Hey parceros como están, espero que estén muy bien, ya estamos por acá en un parque de Uga Vean la bicicleta que estamos, me la prestó un parcero de acá Y nada, me la energía de la gente de acá de Uga, de buenas que las mejores energías para todos Te puedo grabar algunos muy haracanes y nada, las re buenas Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya I got issues, I got issues, I got issues, I got issues, yeah, ya They gon' hit you, they gon' hit you, they gon' hit you, they gon' hit you, yeah, yeah Like a missile, I'ma put him on this missile I've been growing up ever since I've been on them issues, yeah, yeah I got issues, I got issues, I got issues, yeah, yeah They gon' hit you, they gon' hit you, they gon' hit you, yeah, yeah Like a missile, I'ma put him on this missile I've been growing up ever since I've been on them issues, yeah, yeah I'm an issue but they wanna see me dotted it I've been rolling different for a different type of holiday I don't need nobody who gon' text me on the holidays I turn up to March's Mondays looking like a Saturday Know that they won't miss you if they know you can't provide a thing That's why these niggas flexing and they letting all them diamonds go Coming through these commas, making sure I count it properly I need your bitch around me, I don't wanna rest your property No, I ain't all there, I'm a problem, so beware When I flex, the only thing I ask my haters, please don't stare Bossing up like I'm a man, make a drip, ain't no Ric Flair I got demons, if you come and keep your demons over there I don't need her, I'ma add her to the police Running on some bulls, I'm smoking till my problems go away All these niggas hatin', but they fuckin' with the poetry Don't know how many problems, but a bitch can be it totally I got issues, I got issues, I got issues They gon' hit you, they gon' hit you, they gon' hit you Turn into the man that I am today Because of all the bullshit that came my way Shut up, Mula, man, damn, you really changed my life For this music, shit, I make a sacrifice I don't know what my future holds But I'ma make it to the top, that's all I know Dropping hits, so they start to know my name Me and Bravo, Hall of Fame Tell me that I'm up next, but I'm new to the game When they caught the number six, now I'm swerving at the lengths They're just waiting on my damn, for they want me out the game Yeah, yeah, yeah No, parceros, ya vamos a hacer la moto para el evento Son las 12 de la tarde El evento, Camila me dice que está rellenos y o qué Sí, está Melo, ahorita vamos a romper Vamos a ir a romper Ya no había ido, apenas voy a ir Estaba esperando que la gente se inscriyera Entend, las mejores energías Cuando lleguemos, los muestro a toda la gente que hay Estaba esperando que la gente se inscribí Que buena, que buena Y yo hago súper Bravo 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 Se aliza Valencia WB, categoría pre-expertos Vamos a hacer mariposa que a los que sigue esperto Bravo 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 I built you up, now this London bridge is coming down I wish you got to say the words Lost my girl and I lost my slime too, yeah Come on, my nigga, we on gold, my nigga, for all of my dolls in a pen You said you was gang, but you never hang, and I guess it was a miss The picture I paint, it's never gonna change, RPG, we gonna win Spending this cash, we run to the back, we can do this shit all again Come on, my nigga, we on gold, my nigga, for all of my dolls in a pen You said you was gang, but you never hang, and I guess it was a miss The picture I paint, it's never gonna change, RPG, we gonna win Spending this cash, we run to the back, we can do this shit all again They all in the front, they show me love, them bitches they bought, they friends Got racks in my pants and ten in my hands, look how long I wait for this I'm Mary G's with Don't Shake a Bono, for the tea I might throw in the Prada I stay flyin' I do what I wanna, who the prince of Flatbush I'm the king of my hood, now let's see how I look D.C. to New York, just know we all good But nigga, don't forget who was down for you Most these bitches was clowning you, switch on me, I never lied to you Now you pull up, I got rounds for you, yeah, yeah Come on my nigga, we on gold, my nigga, for all of my doors in the pink You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a mess The picture I paint, it's never gonna change our P.G., we gonna win Spendin' this cash, we're all to the back, we could do this shit all again Come on my nigga, we on gold, my nigga, for all of my doors in the pink You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a mess The picture I paint, it's never gonna change our P.G., we gonna win We're gonna have the experts, those who know definitively about this sport of the sun We're gonna have them there Expertos, expertos, expertos We're gonna have those men, now we're gonna win Then I'll be Judea with Maya First day everyone ¡Gracias! 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 ¡Muy suave! ¡Excelente! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡De Jamundimán! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a romper! ¡Vamos! 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 Un aplauso e charla de los mejores del barrio de Colombia en estos grupos ¡Vamos! Tranquilito, tranquilito ¡Vamos! 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 Unあと son suerte a un aplauso ¡Un aplauso por este año! Bueno, pero un aplauso que se sienta. Bueno, parceros, hasta aquí queda el video de YouTube, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales que me gustó, como la plaga, en la descripción están todas. No olviden dejar su like y comentarla, no les energías, pues nos vemos en el próximo video. Vea, usted que no se bañaba hace como una demana, ahí fue.